1494, Tratado de Tordesillas. Tras la conquista de América, España y Portugal firmaron el Tratado de Tordesillas, que dividió el mundo en dos por el Océano Atlántico. Portugal controló el este y España el oeste. Los reinos buscaban una vía que los conectara con las riquezas de Asia, también conocida como las Indias. 1520, primer avistamiento de las Islas Malvinas. El portugués Hernando de Magallanes, apoyado por el rey Carlos I, zarpó hacia el desconocido sudoeste del océano. Pero después de temporales y hambrunas, uno de los barcos desertó de la expedición. Así es como Esteban Gómez, capitán de la nave San Antón, avistó por primera vez las Islas Malvinas a las que bautizó como Islas de San Antón. 1527, la Carta Universal. Diego de Rivero, cartógrafo del rey Carlos V, incluyó las Islas entre los nuevos descubrimientos en la Carta Universal. A partir del hallazgo del Estrecho de Magallanes, las Islas Malvinas se convirtieron en territorios claves para la pretensión económica, política y religiosa de los imperios en pugna por dominar la zona austral. 1592, la versión de Inglaterra. Inglaterra, por ejemplo, insistió en afirmar que John Davis había sido el descubridor de las Islas en 1592, ignorando los avistamientos de los españoles. 1600, Isla Sevaldés. Los holandeses Seval de Wirt, Jacob de Mahú y Simon de Korts fueron los primeros en documentar la ubicación precisa de las islas. A 70 leguas de la costa, 50 grados, 40 minutos latitud sur, que aparecen en las cartografías con el nombre de Isla Sevaldés o Isla Sebaldinas. 1764, Isles Malouins. El conde Louis Antoine de Bougainville tomó posesión de las islas en nombre del rey Luis XV de Francia y fundó una colonia a la que denominó Puerto Luis. 1767, Islas Malvinas. España protestó contra la intrusión y obtuvo por parte de Francia el reconocimiento de su derecho. Cuando los franceses se retiraban, el nombre Isle Malouins se convirtió en Islas Malvinas. 1770, Reino Unido se instaló en Puerto Egmont. En esa misma época, los británicos, comandados por John McBride, se instalaron en una isla al oeste de la Gran Malvina. Esta vez la protesta de España ante el gobierno del Reino Unido no tuvo éxito y los españoles debieron expulsar por la fuerza a los usurpadores en 1770. Las autoridades españolas, con base en Puerto Soledad, continuarían ejerciendo el control sobre el archipiélago hasta la Revolución de Mayo. 1820, 6 de noviembre. Toma de posesión de las Islas Malvinas. Como parte del proceso de independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, el coronel de la Marina Argentina, David Jewett, tomó posesión de las islas en nombre del nuevo gobierno. 1824, febrero. Pablo Areguatí. En febrero de 1824, Pablo Areguatí, guaraní de origen, viajó a las islas con el objetivo de conformar una compañía de cívicos, con cabos y sargentos, y fue nombrado comandante militar. 1829, 10 de junio. Comandancia Política y Militar Islas Malvinas. Las Provincias Unidas del Río de la Plata crearon la Comandancia Política y Militar Islas Malvinas y designaron a Luis Bernet como su gobernador, quien en agosto de 1831 ordenó apresar tres embarcaciones norteamericanas por pesca ilegal en la zona. El capitán de la Harriet, Davison, protestó ante el cónsul norteamericano en Buenos Aires, lo que generó una escalada de conflictos con Estados Unidos que negó toda jurisdicción argentina en las Islas Malvinas y Tierra del Fuego y convalidó una represalia. 1831, diciembre. Ataque de la corbeta Lexington. La corbeta norteamericana Lexington arribó a Puerto Luis y en represalia a la acción tomada por Bernet apresó a dos de sus colaboradores. La población de las islas fue arrasada. El Estado argentino inició gestiones de inmediato para obtener una reparación de los Estados Unidos. En los años subsiguientes, la población argentina logró restablecerse en las islas. 1833, 2 y 3 de enero. La usurpación británica. El comandante de la escuadra británica, John Onslow, llegó a las Islas Malvinas con los buques de guerra Clio y Tyne y ocupó el territorio por la fuerza, sembrando el terror en la población. Los británicos nunca más abandonaron el archipiélago. La República Argentina reclamó por su soberanía ante el Reino Unido de manera inmediata y no ha dejado de hacerlo hasta nuestros días. Gracias por ver el video.